Vamos a cambiar de tema porque hay vecinos que se quejan de los robos constantes. Uno de los vecinos es, por ejemplo, José Antunes. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿En qué zona viví, José? Realmente no sé si vamos a cambiar de tema porque creo que la temática es siempre la misma acá en esta zona. Vivimos una situación de inseguridad terrible. Yo no sé si esto después se ha considerado más como hecho punible porque me parece que ya es un deporte acá en la zona. ¿Qué zona es? Barrio Obrero, zona de la Escuela Santísimo Redentor, Pano del Fruto, Comisaría 21, que está acá a media cuadra. A ver, ¿qué estamos viendo en este video que estamos compartiendo? ¿Un joven que se tira con una mochila a la vereda? Se trata de un joven, en este caso, Jorge Leizamón, tengo entendido, él ya está plenamente identificado por personal de la policía de aquí, ¿no? Pero esto no es un caso aislado, sino que se viene dando todos los días. Esta es la vez número 6 en este año que apenas comienza, donde se producen hurtos agravados, robos, vehículos, casas, departamentos. En este caso es la segunda oportunidad que este joven, porque creo que es joven todavía, Jorge Leizamón, ha hurtado aproximadamente 3 departamentos, estamos hablando de la zona entre 18 y 19, sobre la avenida de Estados Unidos, llevándose celulares, dinero en efectivo, ropa, hasta el yogur de la heladera. Como si nada ingresa a la casa, puerta a las puertas, los portones, y esto ya es todos los días. Yo he llegado a él a través de las redes sociales, una persona muy conocida, la gente de la comisaría también le conoce, creo ya que las leyes en ese sentido ya no nos amparan, tampoco la policía nacional, es más, me animo a decirte que en coincidencia con los mismos, o sea, digo que son parte del mismo esquema, porque no puede ser que una misma persona te robe, te hurte todos los días y siga a él como si nada, como si fuese un deporte, haciendo lo mismo. Ahora, ¿él actúa solo, José? Según tengo entendido, yo también, tratando un poquitito de hablar con él, estuve haciendo unas averiguaciones y mayoritariamente actúa solo, pero se suele mover en grupos de 5 a 6. Yo lo que quiero decir es que esta zona, el barrio Obrero, Republicano, Santa Ana, la avenida 21 proyectada, Estados Unidos, esto es como la entrada al infierno. Y me pregunto, ¿cómo es que el comandante de la Policía Nacional, cuando hay un evento privado, un partido de fútbol, de la APF, se llena cada cuadra de policías, y este lugar que es literalmente la entrada al infierno, la zona más roja de Asunción, en donde todos los días se roba, todos los días se hurta, no hay un solo policía dando vueltas. Este delincuente es menor de edad, José. Desconozco este dato. Acá, a media cuadra, está la comisaría de 21. Todos los días se rompen el vehículo, todos los días se roba, es la misma historia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tomamos justicia por mano propia? ¿O esperamos que algún comandante, que algún comisario, que algún fiscal, tome cartas en el asunto? Porque me parece que ese no es el camino. Creo, parece que estamos entrando en un proceso de involución, en donde tenemos que volver al ojo por ojo, a la ley del talión, a la justicia por mano propia, porque no hay otra. Porque aparentemente todos forman parte de un esquema de robos, de compraventa de teléfonos celulares. Y lo más increíble es que a este personaje, todos los vecinos ahora le estamos buscando, se le cayó un reloj en la vereda, reloj, que la policía lo tomó, guardó su bolsillo y llevó. Ese es el nivel de formación de nuestra Policía Nacional. ¡Qué bárbaro! Ellos quieren ayudar de otra gente, urtan, derroban o hacen simplemente la vista gorda. Entonces pregunto yo, ¿cuál es el camino? Porque incluso un vecino que llegó a salir del departamento, cuando esta persona ingresó a este edificio de departamentos, y obviamente no se quiso confrontar, porque esto no pierde nada, que va a meter un balazo, que va a hacer un cuchillazo. ¿Este delincuente Jorge L. Isamón, que ustedes ya identificaron, ¿tiene antecedentes? Tengo entendido, bueno, me pasaron un screen de la base de datos, en donde no figura, yo no sé, ahora esto sí está actualizado, la verdad, bastante deficiente el sistema informático de la policía, pero sí, ya hoy me han pasado nuevos videos de nuevos robos y hurtos que él ha cometido, y se trata en esta ocasión de una misma persona. Pero, como le digo, esta es una zona en donde todos los días, o sea, este Jorge u otra persona hace lo mismo. Estamos hablando de una zona donde está Cumbú, Santa Ana, LPC Republicano, toda la avenida 21, en su concluencia con la avenida de Estados Unidos, está arrepentido de pirañitas, vamos a decirlo. No hay un solo, una sola patrullera. Mayor presencia policial, entonces, José, es lo que reclama. Y, bueno, eso sería una cuestión utópica, ¿verdad? Pero, como te dije, me parece cerca el camino de la justicia con manos propias. Bueno, gracias, José.